Empezamos Música porque el mundo no lo manda porque el pobre contiene tu casa se la sabe porque el mundo no lo manda porque el amor siempre no tenemos un lugar porque el mundo no tiene un lugar no me alcanza para atracar y la carencia no me alcanza para que mueva la cintura y de la calentura y después de la tomada ella ya no quiere nada y te diga ¡Quieto! 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 ¡No! Muy buenas noches amigos ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó pero antes de que se acabe vamos a crear un hermoso silencio vamos a cerrar esta experiencia hermosa esta energía desbordada y alocada vamos a darle un propósito y vamos a dejarlo hermoso ¡Sei boi oio! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí comenzamos a celebrar 30 años! ¡Gracias, Miguel Antino! ¡Amabuya! ¡Pantones en la casa! ¡Que viva México, cabrón!